Saludos para todos, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión de las terceras jornadas de ingeniería geodésica aplicada, evento organizado por la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA. Mi nombre es Ilianis Arenas y tengo el placer de ser la moderadora de esta conferencia. En nombre de todo el comité organizador de este evento quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas a esta conferencia que se titula Inteligencia Artificial al Servicio de los SIG, GOI, un plugin para Cuyis y será dictada por el ingeniero Luis Pérez Graterol. Con respecto al ingeniero Luis podemos mencionar que es ingeniero en recursos naturales, egresado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, mejor conocida como UNEYES. Es desarrollador, docente y analista de datos geoespaciales con tecnologías comerciales y open source. Posee amplia experiencia en la interpretación y procesamiento de imágenes geoespaciales. Impulsa proyectos de desarrollo open source en los cuales vuelca su pasión por la creación de herramientas GIS disruptivas, destacando los plugins para Cuyis, GOI y Dashboard. Para toda nuestra audiencia, las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas de la aplicación y serán atendidas una vez finalizada la presentación. No me queda más que dejarle la palabra y darle la más cordial bienvenida al ingeniero Luis. Hola, Elianis. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar. Y bueno, como comentaba, voy a presentarle los avances del plugin GOI, un plugin para Qubi, un plugin para este software libre, Qubi es un sistema informacionográfico, ya lo habrá no de ellos. Libre, open source, como se llama, de código libre y bueno, disponible para toda la comunidad, todo el que lo quiera utilizar. Y este plugin, pues también está disponible para toda la comunidad. Entonces, por eso es que se titula inteligencia artificial al servicio de los GIS, porque es de libre acceso. Esto para los usuarios de Qubi, muchos habrán notado que ciertamente se producen complementos, plugin muy rápidamente, pero hay una tendencia a que tengan un uso, digamos, que dual entre comercial y libre y hasta ahora GOI es totalmente libre como muchos otros. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Luis Eduardo Pérez Gaterol, soy de Venezuela, vivo en Venezuela, esta es mi dirección de LinkedIn y para los que quieran seguirme o estar pendiente de mis proyectos, los publico más que todo por LinkedIn, ¿ok? Tengo un semanario que se llama analítica visual en Qubis y donde generalmente estoy publicando los avances, desarrollo y de dos plugins fundamentalmente, son los que, aunque hay tres plugins en mi repositorio, estos digamos que son los que más efecto han tenido, es Dashboard, que es para la creación de tableros de control en Qubis, interactivos y GOI. El detalle es que tengo que detener uno para trabajar en el otro, estos son plugins que desarrollo para la comunidad y ahí considerar que lo hago en mi tiempo libre, entonces tampoco es muy fácil, ¿no? Ahora bien, ¿pero qué es GOI? GOI estamos hablando de un plugin geoespacial que utiliza inteligencia artificial, entonces es bueno definir lo que es inteligencia artificial, aunque ya es un término que escuchamos con mucha frecuencia, ¿no? Está muy trillado por decirlo de alguna forma, pero bueno, para dar una definición y una contextualización es un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso producción de trabajos creativos. Pero la inteligencia artificial está formada, como podemos ver en el diagrama, por digamos que diversos campos, ¿ok? Entre los que está el Machine Learning o aprendizaje automático y está el Deep Learning. Entonces el Machine Learning o aprendizaje automático se complementa con los algoritmos y al mismo tiempo con la estadística y el Machine Learning lo hemos utilizado muchísimas veces y ha estado con los sensores remotos y los sistemas de información geográficos, pues casi que desde su inicio. Si usted ha clasificado imágenes de satélite, ha utilizado clasificación no supervisada, supervisada, usted está utilizando Machine Learning, por lo tanto, está utilizando un componente de la inteligencia artificial. Si usted ha utilizado análisis cluster y muchos otros procesos, podemos decir que están dentro del Machine Learning, probablemente los hotspots, ¿ok? Están dentro del Machine Learning. Entonces, ahí considerar todo eso. Permítame un segundito para ver. Ok, perfecto. Pero el otro componente, digamos que el componente, digamos, más disruptivo actualmente de la inteligencia artificial ha sido el Deep Learning, ¿no? O aprendizaje profundo. Es un subconjunto del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el proceso de aprendizaje del cerebro humano. Sin embargo, no es que estas redes neuronales sean algoritmos nuevos, ¿no? Ya hace mucho tiempo, hace muchas décadas, se habían delineado las redes neuronales, ¿no? Como algoritmo, como proceso. Sin embargo, lo que es novedoso es que actualmente es que tenemos la capacidad computacional para ejecutar. Igualito es un proceso fuerte, ¿no? No cualquier computadora lo hace y puede tomar su tiempo, ¿no? Pero eso ha permitido el avance y las redes neuronales se han ido modificando. Es decir, ya las redes neuronales no son como al inicio, ¿no? Han ido surgiendo nuevas versiones, surgiendo nuevos tipos de neuronas, los transformes, por decir algo. Entonces, ha ido eso incrementándose y esta capacidad computacional que tenemos ahora y que es muchísimo más potente que antes, pues ha permitido el entrenamiento masivo de datos y generar y se ha descubierto por lo menos con los modelos LLM, ¿no? En el lenguaje natural, cómo empiezan a exhibir funcionalidades que en principio no eran esperadas. Por ejemplo, como lo veamos como ChaGPT, que de pronto al entrenarlo tanto, pues ya empieza a servirnos para la traducción, pero ni siquiera teníamos previsto eso. Entonces, ese es el campo que ha venido creciendo más y que es el que viene a introducirse con estos modelos preentrenados masivamente, ¿no? Entonces, dentro de este campo y de entre estos modelos de novedosos, ¿no? Y de entrenamiento están también los de, ¿me se ubico? Lo de Computer Vision, como podemos decir, lo de Visión por Computadora, ¿ok? Entre ellos está el modelo de Meta. Meta, que es anteriormente Facebook, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, tomó un modelo de segmentación de imágenes. El proceso de segmentación de imágenes es un, digamos que es uno de los procesos fundamentales de procesamiento de imágenes para de cualquier tipo, no solo geoespacial, sino de cualquier tipo. Es poder extraer un elemento y, bueno, para el que trabaja con diseño, pues puede incorporar otro, ¿no? O puede modificarlo, por lo menos extraer el rostro de la persona, depurarlo. Entonces, tener un algoritmo que sea capaz de extraer los elementos que se pidan o cual todos los elementos de una imagen es algo bastante potente. Entonces, Meta desarrolló este modelo y lo preentrenó, pero lo preentrenó con 11 millones de imágenes, ¿ok? Y 1.100 millones de máscaras. ¿Cuáles son esas máscaras? Bueno, eso es el, es decir, se pusieron, se colocaron sobre cada una de estas imágenes a delinear las máscaras. Bueno, entonces, es decir, a delinear, digamos, los polígonos de los elementos que querían extraer de las imágenes y con eso entrenaron, ¿no? La imagen original y sus máscaras. Pero estamos hablando de 11 millones de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este modelo lo liberaron, es un modelo libre, de libre uso y cualquier persona lo puede descargar. Está muy bien documentado y algo muy interesante que ha permitido integrarlo en QGIS y en la parte geoespacial es que, digamos, que no requiere muchas dependencias, sino las dependencias mínimas de, en cuanto a librerías, ¿ok? Y programas que hay que utilizar. Entonces, eso es sencillo de utilizar hasta cierto punto. Entonces, eso ha permitido que surjan, bueno, cientos de versiones de SAM, de segment editing, ¿no? El modelo se llama segment editing, por lo tanto lo abreviamos como SAM, S-A-M, para diversas aplicaciones medicina y, por supuesto, la parte geoespacial. Sin embargo, para utilizar la parte geoespacial hay que hacer ciertos procesamientos. Entonces, ese es el modelo que está disponible y actualmente ha salido una nueva versión. Ha salido la versión SAM 2, segment editing 2, que tiene unas ventajas bastante interesantes. Es muy potente para video, ¿ok? Para reconocimiento, segmentación en video. El detalle es que requiere más librerías. Entonces, para llevarlo a un software como QGIS, pues es más complicado. Porque ya el usuario, cuando tiene que instalar librerías de Python, entrar a una ventana MS2 e instalar librerías, ya se complica, ¿no? Y si tiene que instalar varias, hay que tener cuidado con las dependencias, entonces se hace más difícil que lo pueda utilizar. Pero bien, ¿por qué integrar este modelo de inteligencia artificial de segmentación de imágenes en QGIS? Bueno, porque QGIS es un sistema de información geográfico y aquí esto lo consulté hace tiempo que hice una presentación, ¿no? A principios de año. Pero si ustedes realizan una búsqueda, ¿ok? En Google, ¿ok? Este es un análisis, un trend de tendencia en Google, ¿ok? De las búsquedas, utilizando estas palabras, en este caso QGIS, ARGIS, y también consulté otros dos sistemas de información geográfico muy famosos, uno libre y otro comercial, que en este caso la línea amarilla y la línea verde, nos colocó el nombre para no nombrarlo, pero los más famosos son QGIS y ARGIS. Podemos ver cómo a partir del 2010 la aceptación de QGIS se ha disparado y se ha acercado mucho el nivel de aceptación con ARGIS. O sea, hasta cierto punto, pues, pudiéramos decir, en muchos países incluso se está utilizando QGIS como sistema de información geográfico empresarial y principal, en dependencias gubernamentales, en industria, en Europa, es muy utilizado. Entonces, ahí tenemos esas dos grandes opciones, ¿no? Esas dos poderosas opciones, comercial y libre. ¿Y por qué QGIS ha crecido tanto? Bueno, porque influye mucho su diseño. Ahí hay una presentación muy buena que les recomiendo, Daniel Dawson, de por qué QGIS ama QT. QGIS está desarrollado sobre QT, sobre el sector no de desarrollo, y eso tiene muchas ventajas. Este pero QGIS no está solo, sino que viene generalmente integrado por otros programas geoscientíficos como GRAS y SAGA, son los que más han estado con él, pero también Orfeo Toolbox y otros. Entonces, eso le da una gran potencia, ¿ok? Y también la comunidad de desarrolladores y la comunidad ya de usuarios que desarrolla, ¿no? Es decir, los desarrolladores propios del núcleo, que son muy buenos, entre ellos destacando ni al Danzo ni otro. Y otros desarrolladores que han creado plugins que han sido increíbles, ¿no? De eso destacar el caso de la clasificación semiautomática, ¿no? Semiautomática Classification, que desarrolló Luca Conguedo, que es un trabajo postdoctoral y que convierte prácticamente a QGIS en un programa de procesamiento de imágenes, ¿no? Hay otros QA que lo convierten en una versión de AutoCount, que no sé si lo han actualizado. Y muchos otros que son plugins increíbles, ¿no? Y que le dan mucha potencia. La última versión estable del programa QGIS es la 3.34 Prevent, y la versión que está en desarrollo es la Grenoble 3.38, ¿no? Actualmente estoy actualizando y desarrollando en la 3.34. Pero yo, como veremos, el plugin GOI, yo siempre lo he desarrollado con una gran compatibilidad. Usted puede ejecutar a GOI siguiendo la recomendación de instalación desde la versión 3.10. Entonces, fíjense en donde nos remontamos. Más bien yo trato de mantenerme con versiones antiguas. Entonces, por eso integrando en QGIS. ¿Pero qué es el plugin GOI? Bueno, es un complemento, como les comento, para QGIS, cuyo objetivo es permitir explotar con versatilidad las capacidades. Déjenme que voy a mover esta ventanita de... Ok, bueno, entonces, las capacidades de los modelos de inteligencia artificial en el procesamiento de datos geospaciales, comenzando con el modelo SAC, desarrollado por Meta. ¿Por qué? Porque la visión de GOI no es solamente tener este modelo de segmentación, sino incorporar otros modelos de inteligencia artificial en el futuro. Ok, claro, todo dependerá del tiempo disponible, dependerá del financiamiento, pero, digamos que... ¿Cuál es el precedente de GOI y de otros plugins similares? Es que podemos incluir modelos preentrenados funcionales dentro de QGIS. Entonces, ¿por qué yo no pudiera incluir otros modelos además de SAN? O por lo menos siete de segmentación, de detección de objetos, o combinarlo con detección de objetos, y muchos otros, incluso el lenguaje natural dentro de QGIS. Es decir que, este es, digamos, que un precedente y pudiéramos incluir muchos, o pudiéramos entrenar modelos específicos para ciertos cultivos, para ciertas infraestructuras, e integrarlo dentro de QGIS. Entonces, digamos que este es el punto de inicio de lo que pudiera ser GOI en sí. Entonces, GOI trabaja con imágenes georreferenciadas. Además, hay importante señalar que el modelo de SAN, la mayoría de todos estos modelos, generalmente son entrenados con imágenes RGB, como una imagen que tomemos de nuestro celular. No están diseñados para imágenes de satélite, pero con un proceso de transformación, nosotros las convertimos al formato que ellos necesitan y las procesamos. Entonces, parte del trabajo de GOI es permitir que usted pueda trabajar con imágenes de satélite, de una sola banda, de múltiples bandas, de drones, las cuales pueden poder ser diversos formatos, pero GOI se encarga de uniformizar todo eso, normalizar eso. Ahora, ¿cuál es la utilidad de GOI? La mejor utilidad de GOI es, la utilidad inicial es la que usted ve en pantalla, la imagen que está viendo, ¿no? Está viendo la mano robó, y que al hacer clic o al seleccionar extrae un elemento de la imagen, en este caso, pudiera ser un área de cultivo. Entonces, esa imagen describe las funcionalidades de GOI. Pero como le comento, la idea de GOI es que crezca más allá de solo segmentality, ¿no? Y para eso me he enfocado en varias cosas, por lo menos brindar una interfaz de usuario intuitiva, ya vamos a verlo, familiar y aprovecharle por el usuario GIG, es decir, está pensado para el usuario del sistema de información geográfica, o sea, por lo menos cuando usted extrae los segmentos, él se lo está convirtiendo en un formato vectorial. Usted incluso puede añadirle atributos a medida que va extrayendo los segmentos. Otro enfoque también es explotar al máximo en las capacidades de los modelos IA que estamos utilizando. Hay diversas aplicaciones, incluso hay otros plugins en QGIS desarrollados, hay uno desarrollado por, o sea, por un europeo y otro por una persona asiática, ¿ok? Que hacen lo mismo, son los dos plugins en QGIS que tengo entendido que utilizan SAM, pero que digamos que hacen lo segmentar o toda la imagen o algo seleccionado. Pero cuando tú te adentras al modelo IA, ves que tiene muchas más capacidades, ¿ok? Ves que de pronto puede segmentar por puntos, por polígonos, combinar puntos, combinar polígonos, decirle a él qué quiero extraer y qué no quiero extraer. Entonces, la idea ha sido también ir probando e incorporando muchas capacidades desconocidas a este modelo. Y disponibilizar, por supuesto, estos modelos IA para la comunidad, sin licencia, y también he estado buscando la forma de que pueda usted trabajar con estos modelos IA que requieren mucho, ya veremos por qué, capacidad de cómputo para equipos que no sean tan potentes. Entonces, es buscar esas alternativas. De manera que lo puede utilizar cualquier usuario, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones de GUI? Esta ventanita que están viendo de una de las cajas de diálogo de GUI no está del todo actualizada. Ahorita la vamos a ir en funcionamiento, la actualizada, porque hemos añadido, la idea es mostrar acá también las nuevas funcionalidades, que tiene la nueva versión, que aún no he publicado en el GitHub, muy importante, estoy haciéndole ajustes, ¿ok? Sin embargo, ya veremos la demostración, y hay un artículo en el que el ING no lo estoy mostrando. Las funcionalidades de GUI, usted tiene dos funcionalidades principales ahora. Una es la segmentación interactiva, en la cual usted carga el modelo que desee cargar, ¿no? Hay dos versiones de SAN, que esto es muy importante, porque no solamente está incorporado el modelo SAN, que es original de Meta, sino que ya está incorporado una versión ligera de SAN, que este fue desarrollado por un grupo europeo, ¿no? el UTB-BIS-BURU, y todo eso en los artículos del Ikeli lo pueden ver. Y este equipo europeo desarrolló una versión ligera, pero potente de SAN. ¿Cuál es la diferencia? Que el archivo de pesos de entrenamiento de SAN, de Meta, el original pesa dos gigabyte, un poco más de dos gigabyte, y eso dura en cargar. Y depende del tamaño de la imagen, entonces tiene que cargar la imagen y cargar el archivo de pesos del modelo. Pero el modelo LIZAN, o ligero de SAN, desarrollado por este grupo, pesa solo 48 megas, es decir, es una fracción muy pequeña de lo que pesa el modelo original. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que usted lo va a utilizar muy rápido, si no tiene un equipo potente, puede utilizar el LIZAN. ¿Cuál es la ventaja? Que, por supuesto, es menos eficiente que el modelo SAN original. ¿Ok? No es tan potente. Pero bueno, todo depende de lo que usted quiera hacer. Y con esta funcionalidad, la segmentación interactiva, usted va a poder, seleccionando sobre la imagen a través de imágenes y puntos, o la combinación de ellos, extraer los elementos de la imagen e incluso puede definirle atributos a lo que va extrayendo. La otra funcionalidad es segmentar toda la imagen, es introducir la imagen, por supuesto, siempre especificar la banda, especificar el modelo y extraer todos los segmentos que él puede extraer. Esta herramienta tiene una ventaja, que tiene opciones de configuración avanzada que le van a permitir utilizar la GPU. ¿Ok? ¿Qué es la GPU? Bueno, los computadores, además del CPU, tienen la GPU que digamos que es como un procesador para la parte gráfica, por decirlo de alguna forma. Me disculpan los informáticos si no es el término adecuado. Pero él acelera mucho este tipo de procesos. Lo que sucede es que no todos son compatibles con estos modelos de inteligencia artificial ni con la librería Torch que la estamos utilizando por cuestiones de arquitectura. Entonces, generalmente, para utilizar la GPU, aunque usted tenga un equipo muy potente, usted tiene que tener un procesador Intel y una tarjeta Nidivia. ¿Ok? Con buenas características para que pueda utilizar bien la GPU. Aunque yo tengo una tarjeta sencilla Nidivia aquí, ya veremos que con unas configuraciones va a correr la GPU tranquilamente. Pero si usted tiene un procesador AMD y una tarjeta, no sé, Vega o Iron, entonces, ahí no le, por cuestiones de arquitectura, no lo va a ejecutar, aunque he visto una aplicación, un programa ROM que sucesivamente permite el uso de la GPU, pero ahí habría que profundizar en ello, ¿no? Entonces, cada usuario tiene que profundizar en ello. Muy bien. Entonces, estas son las dos funciones de GeoAi y ahora pasemos a cómo es la instalación. Aquí la instalación ha tratado de hacerse lo más sencillo posible, pero como es un, vamos a utilizar modelo de inteligencia artificial, usted tiene que instalar la librería Torch. ¿Ok? Usted tiene que instalar la librería Torch, que es una librería de inteligencia artificial para crear modelo de inteligencia artificial, entrenarlo, ejecutarlo. Hay varias, está TensorFlow y está Keras. Y Torch destaca por su sencillez. ¿Ok? Y modularidad. Adicionalmente, para las versiones más recientes de GeoAi, tiene que instalar también la librería Tink, que es muy fácil de instalar. ¿Ok? El detalle que estas instalaciones tienes que hacerla como veremos ahora. Tienes que hacerlo y como sale aquí en la ventana, usted va a entrar en todos los programas, va a entrar donde usted tiene instalado QGIS y va a darle al Shell, el Shell en la ventana MC2. ¿Ok? Va a darle, ya sea, aquí le estoy mostrando dónde accede usted, ¿no? Por lo menos aquí si usted lo instaló a través de OGE o dice QGIS, usted siempre va a conseguir el OGE o Shell. ¿Ok? En fin, entonces le va a abrir una ventana MC2 donde usted va a ejecutar el código que ya lo voy a mostrar para instalar las diferentes librerías. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a veces dificulta un poco, pero ha tratado de hacerse lo más sencillo posible. Torch no es una librería que yo pueda empaquetar y meter dentro del plugin no funciona así como se hace con otras, ¿no? Porque es muy pesada y tiene muchas dependencias, entonces no es algo que se puede hacer y hay que hacerlo de esta forma. De todos modos, la instalación es relativamente sencillo. Luego que usted ha instalado la dependencia que es Torcheting, usted descarga, puede descargar el plugin a través, esto lo puede hacer desde MigiHood. ¿Ok? El plugin GOI no se encuentra en el repositorio de QGIS, ¿ok? No es tan fácil como entrar a complementos y buscar GOI y descarga. usted entra a mi repositorio de QGIS y lo descarga. ¿Por qué? Bueno, porque no he hecho el trámite para que me lo aprueben en QGIS, porque no he hecho el trámite porque requiere tiempo. Entonces, como es en el tiempo libre, le he dado más prioridad al desarrollo, pero en un futuro lo voy a colocar para que esté disponible en el repositorio. ¿Ok? Y algo que también usted va a necesitar es descargar los archivos, los checkpoints o los pesos que les comentaba, por lo menos para ejecutar el modelo SAN. Pero el modelo LightSAN, el checkpoint, como pesa tan poco 48 métricas, está incluido dentro del plugin, así que ya usted lo puede ejecutar directamente, lo cual es una gran ventaja para el usuario. Ahora bien, ¿cómo instalamos Torch? Bueno, después que usted entra a la ventanita MS2 de los GeoShell, si está en las versiones 3.0, 3.16, 3.20, 3.34, esto es directo, ¿no? Usted puede instalar utilizando PIP con estos códigos que se encuentran acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que requerimos? Bueno, según las especificaciones de SAN, se requiere Python de SAN el original, porque SAN 2 requiere más cosas, de Python mayor o igual a 3.8, pero yo lo he ejecutado incluso en Python 3.7 y corre bien. Torch 1.7 y Torvision, que eso forma parte de una librería de Torch, de 0.8. Entonces, estos son los requerimientos mínimos. Si usted tiene una versión de QGIS, digamos, antigua, está trabajando con la 3.10, 3.16, usted pudiera utilizar esta versión, esta instalación que digamos que es la mínima. ¿Ok? Y Torch Audio, 1.8.1, Torvision 0.9, y Torch, bueno, Torch Audio no lo necesita, pero bueno, aquí está completo. Cuando entró a la página de Torch, la página original oficial, él me da siempre las tres cosas y nunca está de más. Si usted se quiere meter en la parte de inteligencia artificial, Torch Audio le va a permitir entrenar modelos de audio. Entonces, bueno, tampoco es que él pesa mucho cuando instalamos. Entonces, usted introduce este código, le da Enter y se le va a instalar. Ahora bien, si usted tiene una computadora Intel con una tarjeta gráfica Nidibia, usted debe averiguar el driver de Nidibia, eso lo hace por botón derecho propiedad del sistema y él le va a mostrar el driver. ¿Ok? Que para instalar estas versiones tiene que tener un driver mayor o igual a 441.22 en la versión del driver de CUDA, ¿no? de Nidibia. Pero si usted tiene una versión del driver más avanzada, mayor o igual a 456, puede instalar este para esto. Pero si usted tiene un procesador AMD o tiene Intel y no quiere preocuparse por eso, usted instala acá que es solo CPU. ¿Ok? Igualmente, estas instalaciones le van a servir. Lo que sucede es que, bueno, cuando intente utilizar el GPU, si no es el driver adecuado, él va a ver que no va a estar disponible, pero no es que le vaya a dar un problema. Él va a correr bajo la CPU. ¿Ok? Lo que pasa es que con la CPU es más lento, ¿no? Pero bueno, para eso también instalamos la versión ligera de SAM que lo hace rápido. Pero este es para versiones antiguas de QGIS. Ya yo para la versión 3.34 trabajo con la versión estable para mayor o igual a 3.34 y ya usted puede instalar Torx Audio 2.3.1, es decir, una versión mucho más reciente de Torx, mucho más versátil. ¿Por qué les comento yo que este puede ser solo el principio con SAM? Porque, miren, fíjense, Torx junto con Team viene con aproximadamente unos, más o menos, casi 700 modelos de inteligencia artificial. ¿Ok? Ya dentro de la librería y casi 600, 500 y algo ya están pre-entrenados, es decir, que están listos para ejecutar. Entonces, si usted ya tiene la instalación porque la hace para el plugin, esos modelos están ahí, así que el día de mañana es cuestión de indagar esos modelos, por lo menos yo como desarrollador, e ir incorporando otros dentro del plugin. Están ya incluso muchos pre-entrenados, ¿Ok? O yo pudiera entrenar más. Entonces, por eso les comento que las posibilidades de tener mucho más modelos diferentes, pues es muy grande, ¿no? Porque ya vienen con estas librerías y hay otras librerías que incluso incorporan más modelos y más funcionalidad. Entonces, acá nuevamente está para versiones, y por eso es bueno si usted está trabajando con una versión actualizada de QG, instalar estas últimas versiones o versiones recientes de Torch, ¿Ok? Porque ya van a venir con esa capacidad. Estas versiones que están acá es para las antiguas y bueno, es para que le corra sin problema compatibilidad con las versiones antiguas de QG. Pero ya la versión más reciente de QG tienen por lo menos están actualizadas en muchas de sus librerías. Entonces, bueno, ese es el proceso de instalación y si queremos ver con más detalle el proceso de instalación, como les comentaba, es entrar al GitHub. si usted entra a Miggy Hub, que está aquí Luis Cortojeo, aquí está una descripción y aquí están los proyectos que llevo, ¿No? Entonces, está el plugin GeoAi, está el plugin QGIS-Dowel, está el plugin Pocky Expressions, este es un plugin en el cual permite a usted ejecutar algunas expresiones utilizando el motor de Pocky dentro de QGIS. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque las expresiones están en la simbología, en todas partes de QGIS, pero esa es otra historia, ¿No? Y aquí usted le da clic a GeoAi, que como verán es el que tiene mayor crecimiento después del dashboard, ya tiene 65 estrellas, nueve, lo han clonado nueve veces, usted le da clic por acá, aquí tiene, para descargarlo, usted le da aquí en code y download a CID, ¿Ok? Considerar que algunas de las funciones que voy a estar mostrando no están actualmente en el plugin porque la estoy terminando de desarrollar en la nueva versión y aquí usted tiene la documentación, ¿Ok? Está en parte inglés y en español con enlaces y bueno, aquí se describe cómo fue el diseño, están los detalles de instalación, ¿Ok? Y esta parte del código que les comento para instalar, las recomendaciones para instalar, este, claro, aquí no he actualizado la documentación para lo que les comentaba de la versión 3.34, tengo que actualizarlo, donde se descarga el plugin, cómo instalarlo y aquí usted puede bajar los archivos preentrenados, esto es muy importante si usted quiere correr el modelo SAN original, ¿Ok? Y aquí algunos videos donde, bueno, imagínese, bueno, extracción y conteo de hileras y plantas utilizando el plugin, extracción de zonas de cultivo y áreas de riego, cómo utilizar FALA y SAN, entonces aquí hay artículos y videos que usted puede acceder fácilmente. ¿Ok? Entonces, pero ya hemos hablado mucho, yo creo que demasiado, entonces vamos a la práctica. Aquí tenemos a QGIS, ¿Ok? Aquí me he acercado a una parte de Venezuela, yo actualmente estoy en Venezuela, entonces por acá hay una imagen que siempre utilizo de prueba, vamos a acercarnos a ella, es una porción de una imagen de una, de un levantamiento de zona urbana para catástrofe. Este, es una imagen pequeña pero ya iremos probando imágenes más grandes, vamos a apagar la imagen de fondo de Google, aquí está la imagen, una mejor interesante que siempre he previsto de GeoAi es poder segmentar sobre las imágenes de Google, de Erie, de fondo, pero bueno, eso hay que desarrollarlo, hay bastante ya código hecho que ayuda a eso pero bueno. Entonces, ¿dónde están las herramientas? ¿Cómo lo instalo? Bueno, después que esté instalado uno entra a complementos, le da aquí manejar e instalar complementos, voy a darle, bueno, correo rápido y acá sencillamente después que usted ya lo instaló, usted cuando descargue el zip del GeoAi usted lo va a instalar mediante zip, ¿ok? Porque le va a descargar un archivo 100, entonces le da aquí instalar mediante zip, ubica el archivo zip, le da a instalar y se instala, ¿ok? Luego que esté instalado usted lo activa acá y aquí dice, bueno, GeoAi le da la descripción de lo que es el complemento y la versión que está instalada, ¿ok? Muy bien, luego que, luego que se instala y está ahí y usted lo activa, va a tener estos tres botones disponibles, este botón que es para precargar en la imagen y el modelo, ¿ok? pero se utiliza solamente con la segmentación interactiva, ¿ok? Entonces vamos a darle clic y aquí yo puedo seleccionar la imagen, en este caso voy a seleccionar clic auto, puedo seleccionar las bandas, ¿ok? Si tú tienes imagen de satélite, lo haremos ya con imagen de satélite posteriormente, selecciono las tres bandas y aquí usted puede utilizar el modelo ligero de SAM, ¿ok? Aquí tengo que borrar esto porque dice integrado solo para segmentación interactiva, no me ha actualizado, ya realmente está en las dos, tanto para la completa como la interactiva, pero son detalles, ¿no? Entonces tengo que borrar eso porque ya está en los dos. Entonces usted sencillamente le da clic en ejecutar, vamos a utilizarlo con la versión ligera de SAM y ahí ocurre el proceso de precarga, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo y él está tomando los archivos de peso del modelo pre-entrenado y está cargándolo con la imagen, ¿ok? Solamente que aquí, como pero notaron yo no tuve que cargar ningún archivo, ¿por qué no tuve que cargar ningún archivo? Porque está metido dentro del plugin, entonces esta es una versión muy práctica, la versión ligera, como para los usuarios pues quieran trabajar rápidamente. Entonces, después de eso, pues yo sencillamente abro mi caja de diálogo, ¿ok? Y acá puedo comenzar la captura, ¿ok? Pero sencillamente la captura es tan sencillo como empezar, aquí voy a borrar porque estaba haciendo unas pruebas, ¿ok? Aquí tiene usted para borrar los puntos y usted puede utilizar esta adopción de un segmento por captura, múltiples segmentos por captura, en el caso de la versión light design no cambia mucho esto, como le digo, no es tan potente y usted sencillamente pasa por aquí haciendo clic sobre, no sé, vamos a extraer los techos de las viviendas, ¿ok? Entonces selecciona tantos techos como quiere extraer, ¿aquí no había hecho clic? Creo que sí, ok, y vamos a darle con eso y entonces le dice sencillamente procesar, fíjense, aquí lo estoy ejecutando con CPU, ¿ok? No estoy utilizando GPU, no estoy haciendo magia, esto lo haría, bueno, lo que pasa es que esta computadora tiene una buena CPU, tiene 16 gigas de RAM y es un Intel de 12 a la generación, pero está utilizando solo CPU, y si quiere decir que usted también lo puede hacer, de pronto le dura un poquitico más, pero noten que aquí extrajo, pero noten que algunos no extrajo, entonces los que no extrajo usted puede probar la opción múltiples segmentos, le da clic procesar y volvemos a, se ejecuta realmente rápido, vamos a esperar, y ahí vean que cómo tuvimos resultados diferentes, ¿no? Entonces aquí usted puede complementar, ¿verdad? Entonces noten cómo lo que no extrajo uno lo extrajo el otro, y aquí, bueno, usted puede dictar su check file, y estos están como capas vectoriales, notemos las que están acá, resultados, usted puede editar estas capas, y bueno, y continuar su proceso, seguir capturando lo que falta. Pero vamos a hacer unas demostraciones de mayor versatilidad que tiene el modelo, vamos a, digamos que vamos a ir digitalizando a medida que lo hacemos, entonces voy a borrar acá, ¿ok? voy a hacerlo desde el principio, voy a definir un atributo, no debe haber borrado, me voy a decirle aquí viviendas, ¿no? Viviendas, y voy a generar nuevamente el proceso de captura, noten que yo puedo hacer la captura por punto y por rectángulo, por rectángulo es cuando ya usted vea que se le está complicando por punto, entonces hágalo por rectángulo, entonces incluso puede combinar puntos con rectángulo, eso lo veremos, entonces vamos a hacer clic nuevamente a las viviendas, vamos a utilizar estas y vamos a mostrarle porque quiero digitalizar, si tengo un trabajo tengo que digitalizar los techos de esas viviendas, le digo clic en procesar, esperamos, y vamos a ver si todo salió bien, noten que tengo ahora el campo viviendas, es decir, yo ya etiqueté, yo pudiera ahora continuar con los árboles, y así vamos digitalizando inmediatamente y se nos va creando nuestra capa, pues, vamos a borrar, pero ahora voy a colocarle, no sé, árboles, o lo que ustedes quieran, no, áreas verdes, por decir algo, y entonces yo puedo volver a continuar mi proceso de captura y bueno, vamos a seleccionar este, vamos a seleccionar acá, acá hay uno pequeñito, acá hay dos, puede que lo capture como dos, aquí otro, pero el detalle es que yo no quiero generar otra capa porque yo ya hice, entonces imagínense, voy a tener tantas capas de resultados, entonces le dice utilizar una capa existente, ok, y aquí desactivamos crear campo para que no me cree otro campo, sino que utilice el campo categoría que ya existe, que ya está el campo categoría, entonces, vamos a decirle que lo utilicen, que aquí, bueno, tengo que ver, este puede ser un detalle porque como que me va a crear dos, pero bueno, y acá, pues, le hacemos simplemente click en procesar, esperamos nuevamente, y como verán, esta es una herramienta que ayuda a la digitalización, vamos a ver si todo salió bien, porque, ah, bueno, sí, lo que noté, me estaba creando un campo adicional de categoría, ok, entonces, eso no está bien, una mejora que tengo que hacerle, pero acá lo que puedo hacer es con la, activo la edición, vamos acá a la calculadora de campos, y acá, para los seleccionados, bueno, aquí la idea es que usted va a hacer el proceso manual, vamos a actualizar un campo existente, vamos a pasarlo a categoría 1, y acá, sencillamente, vamos a introducir el campo, task, array, agregate, condicional, file, evalué, categoría, ok, le decimos, oh, que lo haga solo para lo, y árboles, y ahora tenemos nuestro campo categoría 1 con todos los valores, cierro la edición, si, lo noté, porque la forma como hice el flujo de trabajo me detectó, me estaba detectando dos campos, el campo, entonces, y acá puedo entrar entonces a las propiedades de la capa, entrar a simbología, categorizado, decirle categoría 1, clasificar, ok, vamos a colocarle a los árboles un color verde, vamos a apagar este, no lo necesitamos, por eso lo podemos renovar, las viviendas las dejamos en rojo, le digo aplicar, y noten que nosotros podemos continuar nuestro proceso de digitalización, ok, y va quedando de una vez armada la simbología, aquí me parece que falta un, no, todos están, ok, pero noten que hay más polígonos de los que digamos que hay más registros, entonces, hay unas partes donde el modelo de pronto no hizo un buen trabajo, por lo menos noten este, al intentar segmentar este árbol más bien se vino para acá, y así sucesivamente pueden haber unas zonas, entonces ahí lo que tenemos que hacer es continuar nuestro proceso de segmentación, ven, aquí noten que aquí el árbol le dio una confusión, en este caso el modelo SAN original es más potente, pero usted lo que puede hacer es lo que le comentaba, de iterar con en vez de utilizar el puede probar con múltiples segmentos, puede probar con los rectángulos, y ahí le va generando él otras versiones de los árboles y puede ir combinando los árboles y los que estén duplicados después con edición manual se borra, pero es un proceso en el que rápidamente usted puede terminar de segmentar toda la imagen, otra alternativa es segmentar toda la imagen directamente, lo cual es muy interesante, y vamos a probar, voy a eliminar esto de acá porque tenemos muchas imágenes para probar, entonces me voy a acercar a esta que es una imagen muy interesante, voy a asignarle el sistema de referencia al proyecto de la imagen porque esta es una imagen de México y está muy lejos, esta imagen vamos a ver aquí con el fondo, este es el fondo de Google, aunque noten que le queda mejor el de Esbri, pero bueno, parece tener un desplazamiento, pero bueno, esta es una imagen facilitada por el amigo Mario Luna, de México, es una imagen que levantó con sus drones y una imagen de muy, muy buena resolución, buenísima, la imagen, vean, el nivel de detalle, podemos ver incluso los postals, ok, o sea, era poco centímetro la resolución, entonces, acá nosotros podemos hacer lo mismo, pero como aquí de pronto yo quisiera segmentar todo, vamos a utilizar la opción de segmentar toda la imagen como una imagen más grande, ok, entonces le damos clic aquí para segmentar, selecciono la imagen a hoy, vamos a decirle las bandas, aquí creo que tenemos incluso una banda de linfa rojo, pero vamos a utilizar las RGB normales y puedo utilizar el modelo ligero o puedo utilizar SAN, ok, por ahora voy a utilizar el modelo ligero, pero para que sea más rápido y para mostrarle yo puedo utilizar la GPU, voy a entrar a opciones avanzadas, pero como mi computadora si bien tiene una tarjeta Nidivia, tiene muy poca memoria, cuando la adquirí pues no sabía mucho del asunto, y aquí el secreto está en los puntos por iteración o los points por batch y lo voy a bajar a 30, y eso pues va a hacer que la memoria RAM de la tarjeta Nidivia sea suficiente para procesar y le digo clic procesar. El problema que generalmente sucede es que nos quedamos sin memoria en la GPU. Aquí se realizan dos procesos, ok, primero se dice procesando segmentación y luego que esto ocurra, debería decir cambiar a procesando segmentos. El plugin hasta ahora es bastante optimizable, realmente si le pudiera dedicar más tiempo pudiera optimizarlo bastante porque una gran parte del procesamiento ocurre en que todas las máscaras que él genera yo las convierto a archivo vectorial, pero eso lo estoy haciendo secuencialmente. Entonces si generó no sé, 100 máscaras que son 100 segmentos, se generan 100 imágenes, vean, ahí está procesando segmentos, ya terminó, pero noten todo el tiempo que está durando solamente para convertir el resultado en el archivo vectorial, mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se genera la imagen, hay un proceso de convertirlo en polígono y después pegarlo a la imagen y es un ciclo uno por uno. Si aquí puede haber una actualización que en vez de utilizar GEDAL, porque todo el código lo desarrolle con GEDAL y el API de QG, utilizar rasterío, utilizar hilo de ejecución, esto debería poder ser más rápido, ¿no? para que los segmentos se vayan generando en paralelo. Porque noten que el proceso de inteligencia artificial ya terminó, sí, terminó ya hace varios segundos, incluso minutos, y aquí está sencillamente el proceso de crear los segmentos, que es un proceso bastante optimizado, solo que, bueno, necesita tiempo. más la optimización de las cosas requiere más tiempo que el mismo desarrollo. Y ahí termino. Entonces, de esta manera hemos obtenido, noten, hemos obtenido los segmentos de muchos de los techos de las viviendas y de los elementos, pero no faltaron, ¿ok? Entonces, vamos ahora a utilizar una de las nuevas funcionalidades del plugin, ¿ok? Una de las nuevas funcionalidades del plugin, como es la de seleccionar el área de procesamiento. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Porque si bien él nos extrajo los techos de esta vivienda, incluso las áreas verdes en algunas partes, nos faltaron los vehículos, ¿ok? No estamos contentos porque nos están faltando estos vehículos. Entonces, voy a apagar esto por acá. Vamos a acercarnos y vamos a ejecutar de nuevo el proceso. Nuevamente, le voy a decir a hoy, le voy a decir 1, 2, 3. Vamos a utilizar la GPU. Vamos a bajar aquí a 30. Usted tiene otras, estas son otras opciones avanzadas. Claro, le recomiendo utilizarlas con precaución, pero que usted puede cambiarlas para iterar. Y ahora lo que vamos a hacer es que como nosotros queremos complementar esta área, no toda la imagen, entonces yo le voy a dar clic aquí en seleccionar y voy a seleccionar el área que quiero complementar, la segmentación, que me segmente nuevamente, pero solo esta área. y entonces me vengo para acá y le doy clic en procesar. Y aquí el proceso debería ser incluso más rápido porque no se crean que aquí yo estoy cortando la imagen, generando una imagen nueva, no, 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 en absoluto. El porcácta toda la imagen pero extrae solamente los píxeles de la zona que seleccioné, lo que agiliza el proceso. Y adicionalmente hay un proceso, fíjense que ya está procesando los segmentos, ya él hizo el modelo, fíjense, todo lo que duró, duró varios minutos, ahora lo hizo mucho más rápido porque es una porción menor. Y tiene la ventaja de que hay un proceso de mejora del contraste, por decirlo así, para solamente la porción seleccionada, lo que tiende a mejorar bastante el proceso de segmentación. Si no tuviera resultado, no debería extraer los vehículos como vemos que lo extrajo. Entonces nosotros podemos complementar ambos resultados y noten cómo ahora tenemos un resultado mucho más completo que antes, incluso podemos generar una, como digamos, una ventana más pequeña en ciertas zonas. Lógicamente, si corremos esto con el modelo SAN original, pues pudiera darnos un resultado mejor. Entonces, pero para probar eso, probemos con otras imágenes, mientras más imágenes, creo que es más bonito el efecto, vamos a irnos a un poco más a algo más que pronto nos llame más la atención que la parte urbana. Esta es una imagen facilitada por el amigo que le doy las gracias y está presente de Argentina, Néstor Barrio Nuevo, ¿ok? Es una imagen de zonas de riego. aquí podemos verla bajo la imagen de Google, de fondo o de SRI, la que queramos utilizar. Y en este caso vamos a extraer todas las áreas de cultivo, va a durar un poquito el proceso, porque voy a utilizar el modelo SAN original que hasta ahora no lo he utilizado, ¿ok? Entonces, pero para mostrar que lo podemos utilizar, ¿no? Lo vería pivotes, voy a decirle, aquí tiene tres bandas, esta es una, esta imagen fue, fíjense que tiene un contraste muy bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es, no son bandas como tal, sino que hay un procesamiento detrás, son series de tiempo, ¿ok? De NDB, de las bandas o de NDB, no recuerdo, me corrigen más, perdón Néstor si está presente, los que fueron utilizados, entonces eso ayuda mucho para el contraste. Lo que vamos a cambiar aquí es que vamos a utilizar el modelo SAN original, en este caso tenemos tres opciones de pesos, el bit H, L y B, el B es el más sencillo, el H es el más potente, bueno, ahí ustedes pueden iterar con ello, y aquí tengo que entrar a la carpeta de SAN y ubicar el modelo preentrenado que fíjense, pesa 2.504, ¿ok? Giga, ¿ok? Gigabyte, entonces, mucho más pesado. Este es otro modelo preentrenado, esta es una opción también, este es un modelo de SAN, unos pesos, pero HQ, supuestamente mejorado, habría que probarlo, ¿ok? Probarlo e integrarlo, entonces vamos a decirle abrir, y aquí voy a dejar las opciones por defecto, ¿ok? aquí no voy a intentar utilizar la GPU, porque con el modelo SAN original no voy a poder lograr ese control, entonces voy a decirle clic en procesar, y aquí probablemente va a durar más, porque acá está procesando un archivo de peso de 2 gigabyte, en comparación con un archivo de peso de 48 megas, aquí lo, para nosotros tener una idea, lo que tenemos es que mirar aquí donde dice procesando segmentación, mientras él se mantenga en procesando segmentación, es que está trabajando el modelo ya, luego que pase a procesando segmentos, es que ya estamos en el proceso de sencillamente construir el resultado, aquí lo que pude hacer para que fuera más rápido es hacer una ventana, como hicimos, pero bueno, se ve interesante el efecto cuando él segmenta toda la imagen, que es una imagen de satélite bastante grande, entonces vamos a tener un poquito de paciencia, mientras ocurre. Ok, este proceso está utilizando solo el CPU, con lo cual, dada que estamos utilizando el modelo SAN original, y que la imagen es grande, pues tiende a durar, va a durar algunos minutos. Ah, bueno, pudiéramos, bueno, las preguntas sé que son al final, pero como esto va a durar algunos minutos, si hay alguna pregunta y digamos que la dinámica lo permite, pues pueden hacerla, ahora, mientras esperamos. Ok, hay una pregunta en el panel, dice Joelma Rodríguez, buenas tardes, felicitaciones señor Luis Eduardo por ese trabajo tan valioso para el mundo de la geomática. Me gustaría saber cómo hacer para acceder al plugin, si se desea contribuir en el desarrollo del mismo, qué se debe hacer. ¿Cómo se llamaba el señor? Lo perdí el nombre. Joelma Rodríguez. Ah, ah, Joelma, ah, claro, Joelma. Este, gracias Joelma, bueno, para acceder al plugin, pues es muy fácil como estaba mostrando, ah, podemos mostrarlo, es sencillamente entrar al GitHub, ¿ok? El repositorio GitHub, es un, GitHub es una plataforma donde podemos subir nuestros códigos, bueno, incluso usted puede crear su blog acá, su página web, ¿no? Este, y acá, está no solamente el plugin GeoI, que usted entra por acá en los repositorios, ¿ok? En los proyectos, sino que también está Task Force si lo quiere utilizar o Pugis Expressen si lo quiere utilizar, ¿ok? Entonces, y acá, lógicamente, está mi correo, uno de mis correos, este es mi correo Yahoo, usted también me puede escribir por acá, está mi dirección de LinkedIn, ¿ok? Entonces, si entramos acá, usted me puede seguir acá por LinkedIn, este es mi perfil, y bueno, si usted desea contactarme, porque, bueno, bueno, me han contactado fundamentalmente porque, no sé, porque quieren probar el plugin o quieren, tienen una opinión o lo ejecutaron, he obtenido unos feedbacks muy interesantes y muy valiosos, ¿ok? Donde me han dicho, oye, mira, el plugin, tuve este problema de instalación en tal equipo y los hemos resuelto y eso me ha permitido complementar la documentación, ¿ok? Este, o, algo con lo que también pueden colaborar es facilitándome imágenes, ¿ok? Si tiene imágenes de drones o imágenes que tenga de su zona o de satélite que no son fáciles de acceder, porciones de ellas, usted puede hacerme llegar la imagen, puede contactarme por el correo, por los correos, puede contactarme por LinkedIn, por Google, creo que también pueden enviarme mensajes, la verdad, no estoy seguro, este, y de esa manera entramos en contacto, pues, y bueno, si desea hacer alguna colaboración, podemos hablar sobre el tipo de colaboración y hacer los trámites necesarios. Si desea facilitarme una imagen, bueno, me la envía y perfecto, y acá en mi LinkedIn usted tiene los artículos para seguir el desarrollo del plugin, ¿ok? Yo dicté un taller en Master Geek, usted lo puede ver, aquí está por lo menos este de extracción y plantas, están los videos, están los artículos, entonces, de esa manera, aquí yo he ido haciendo varios tutoriales sobre este plugin y otro. Entonces, eso complementa la documentación que está en el GitHub. Volviendo al GitHub, usted sencillamente entra por acá o acá mismo en la descripción donde abajo va a tener GUI o entra acá en repositorios y por acá tiene GUI plugin, entra por acá y aquí está el plugin, ¿ok? Todo este es el código del plugin, todo este, bueno, el código está acá y para descargarlo, para descargar el plugin como tal, el complemento, se descarga como así dándole aquí en code y dolo así, ok, descarga así, usted descarga, usted le da click, voy a darle click para que lo vean y ahí fíjense que ya el pesa, bueno, y vamos a ver el peso, ahí se está descargando y bueno, no me dio tiempo de mirar el peso, creo que pesa unos 60 megas porque como incluye el archivo de peso que pesa 48, ahí está. Entonces, entro aquí en descargas y me llevo el archivo sí, ok, y luego en plugin lo instalo mediante sí, entonces ahí ya tiene usted el plugin y bueno, y aquí está parte también de la documentación. Bien, vamos a volver para acá, ah bueno, y ya terminó, bueno, con la pregunta no me dio chance que viéramos el proceso aquí de, pero bueno, era un procesamiento como tal. Entonces, notemos cómo acá, tampoco duró mucho, no dio tiempo apenas de responder una pregunta y muy rápidamente, y utilicé solamente la CPU, fue con esta imagen y noten cómo él me segmentó la mayoría de las zonas de cultivo, bueno, como utilizamos el SAM original, pues creo que segmentó casi todo lo que podía segmentar. Aquí vamos a darle clic acá para ver y aquí podemos ver que es lo bonito, ok, cómo fue el resultado, ¿no? Cómo es el resultado de la segmentación. Entonces, esta es una de las capacidades, esto también lo podemos ejecutar con el SAM ligero, ok, y va a ser mucho más rápido, pero de pronto vamos a ver que nos va a extraer menos segmentos. Ahora, ya para ir culminando, otra de las nuevas funcionalidades, aquí tenemos otras imágenes, ¿no? Tenemos esta, es muy buena, de un de Micasense, una Red Age, ok, aquí él logra extraer casi todo lo, tanto las plantas como las hileras, eso es difícil para él extraer hileras, ahí quería aprovechar para comenzar, comentar otra cosa, ok, no necesariamente para todos los casos utilizar este modelo y modelos de inteligencia artificial va a ser lo mejor, ok, recordemos que en la parte de sensores remotos tenemos modelos de clasificación supervisados y no supervisados, tenemos sencillos, ok, que son en base a píxeles, ok, como el paralelepípedo, máxima probabilidad, tenemos modelos más avanzados, como máquinas de soporte vectorial, etcétera, ahí es cuestión de probar, más que un modelo de segmentación, en algunos casos puede ser mejor utilizar un modelo de clasificación, está también los modelos de OVIA, ok, en este caso Geovia, la parte geospacial, donde hay un proceso de extraer como segmentos, pero realmente son elementos uniformes y luego hacemos un proceso de clasificación, Geovia me ha dado mejores resultados en hileras, ¿por qué? Porque cuando el modelo de segmentación con IA, por lo menos SAM, tiene que procesar elementos muy largos que atraviesan toda la imagen, imaginen que esta hilera llegara hasta el otro extremo, él tiende a perderse, ok, y más si la hilera, aquí la hilera de cultivo es uniforme, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si es una hilera de cultivo de maíz, por decir algo, o de algún otro cultivo, o la parte vitícola, ok, de uva, y la hilera no es uniforme, sino que en unas partes se confunde con el suelo, él tiende a perderse, entonces ahí, con Geovia me ha dado mejores resultados, entonces eso, eso considerarlo, no irnos por creer que un modelo de inteligencia artificial siempre va a ser mejor, claro, hay que, si usted entrena su propio modelo, pues puede que sí, pero todo eso es investigación, ok, eso para tenerlo presente, y una de las nuevas funcionalidades, las nuevas funcionalidades que estamos incorporando son esta ventanita, ok, para seleccionar la región, eso lo podemos hacer con la segmentación interactiva, no lo probamos, y la ventanita que ya sí la probamos para, en el caso de la segmentación total, otra de las nuevas funcionalidades es que ahora usted puede trabajar con imágenes no geoespaciales, ok, ¿cuáles son imágenes no geoespaciales? bueno, como esta, ok, una imagen como esta, o como esta, o como esta, en este caso soy yo, ok, cualquier imagen, ¿por qué? ¿por qué incorporé esto? bueno, porque, bueno, esto costó un poquito porque, digamos que un referimiento para juguí es la proyección y esto no tiene proyección, este, pero lo incorporé porque he notado que muchas personas utilizan juguí como herramienta de diseño, como herramienta de dibujo incluso por todas las capacidades cartográficas de diseño que tiene, ¿no? de diagramación muy potente, entonces he visto geólogos que cargan sus dibujos, sus libretas de campo y trabajan sobre ellas y no trabajan de forma georreferenciada, entonces el poder tener una herramienta de segmentación sobre cualquier imagen es contento, entonces en este caso nosotros pudiéramos pues por ejemplo para esto segmentar, vamos a hacerlo, vamos a ver que lo podemos utilizar, vamos, este es la 5, le decimos banda 2, banda 3, vamos a utilizar la GPU para que sea rápido, no sé cuánto tiempo llevamos pero debemos tener algún tiempo ya bastante largo y vamos a darle aquí clic y le decimos procesar como es que esté seleccionando la imagen adecuada y esperamos que él haga el trabajo, ¿ok? Usted lo puede hacer con SAN original, lo puede hacer con SAN ligero, utilizamos SAN ligero y con la GPU para que sea más rápido, y bueno, ya termina, ya está terminando, está procesando los segmentos y los segmentos de los elementos que él logre identificar pues los va a extraer, lógicamente utilizamos SAN original, debe extraer más y ese tipo de aspecto, puede esperar y ahí está, ¿ok? Entonces acá notemos que vamos a hacer clic acá para hacer este efecto y bueno, y esa es una nueva funcionalidad que va a estar en la próxima versión y noten cómo él delinea los diferentes segmentos. Una de las razones que no he publicado aún la nueva versión del plugin es porque para imágenes georreferenciadas me está dando problemas la región porque como no tiene coordenadas, utiliza GEDAL, me da unas coordenadas que no son entonces ya lo resolví para este, aunque eso está en otra computadora, pero para la segmentación interactiva no, entonces bueno, aunque pudiera publicarlo sin esa opción porque ya por sí está bastante potente. Asimismo, como hicimos acá, podemos hacerlo con cualquier otra imagen, pero bueno, no he llevado el rango de tiempo así, pero creo que hemos visto la mayoría de las nuevas funcionalidades y las funcionalidades de este modelo GEDAL y bueno, invitarlos a que sigan el desarrollo, contribuyan al desarrollo y se aventuren a esto de la guía también, que es muy interesante y tiene mucho campo. Muchas gracias Luis por tu excelente presentación. Para todos los participantes que pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel, sin embargo, ya tenemos algunos comentarios y saludos. Según tu experiencia, ¿cuál es el hardware mínimo para usar este plugin? Mira, la otra computadora que tengas es una computadora AMD, no es muy nueva, es 3250U, esa U significa que es más que todo para economizar energía, así que no prioriza la potencia, así que no es muy potente, aunque es Ryzen, pues entonces, bueno, la memoria RAM, yo lo trabajaba con 4 gigas y me trabajaba bien, ya ahorita lo he subido de 16 gigas, lógicamente es mucho mejor, originalmente me llegaba con el modelo SAN original a durar 20 minutos precargando solamente los pesos, es decir, que es recomendable que tengas un CPU relativamente bueno, pero por lo menos una memoria RAM de 8 gigas, de 8 gigas puedes trabajar a nivel de CPU. Si quieres desarrollar, pues preferible tener INT, tener IDIVIA, pero eso es es costoso, poco a poco. Claro, y ¿qué tanto afecta la resolución espacial de la imagen base para el plugin? O cuál sería, también, es otra pregunta, ¿cuál sería el tamaño de pixel más grande con el que tú has trabajado? Mira, ahí no está el pie, fíjense, ahí acabas de ver, pero, vamos a ser sinceros, siempre el tamaño del pixel afecta, ¿por qué? Porque, aunque muchas personas prefieren alta resolución, un tamaño de pixel muy pequeño, mientras más pequeño el pixel, más ruido introduce. Sí, oye, ya incluso una hoja puede ser muy diferente porque tiene un brillo, porque entonces ya mareas a cualquier modelo, no solamente, sino intentas clasificar una imagen con un pixel tan pequeño y vas a ver que va a empezar para allá. Ok, entonces, ahí incluso, yo he recomendado y lo he hecho, yo incluso he hecho remuestreos, me traen una imagen de drone de 3 centímetros, yo no, bueno, exageraste, vamos a llevarlo a 5, vamos a llevarlo a 10, porque dificulta cualquier modelo. No te puedo hablar un rango, hasta ahora no recuerdo la de Mario Luna, pero creo que son, no sé, 10 centímetros o algo así y me ha trabajado bastante bien. Entonces, incluso he trabajado con menores y ciertas cosas la delinea bastante bien. Digamos que esa es parte de la investigación, si lo indagas y lo publicas, pues me compartes el artículo. Seguro. Hay una pregunta de Richard Ramírez que dice, saludos Luis, excelente presentación y desarrollo. ¿Has utilizado el plugin en grandes áreas con imágenes de satélites con bandas combinadas? Hola Richard, saludo, gusto tenerte por aquí. Mira, la imagen que acabas de ver es una imagen Sentinel, es una combinación de bandas de Sentinel y bueno, me ha trabajado bastante bien en esa extensión y si utiliza el modelo San Ligero pues te trabaja mucho mejor, pero ahí influyen mucho las características de la imagen. Fíjate, hay un elemento importante que recordemos que estamos segmentando y como estamos segmentando no nos interesa el valor del píxel, no es como cuando por ejemplo un NDVI vamos a generar un índice donde queremos que nuestro valor del píxel se mantenga íntegro, lo llevamos a reflectancia, buscamos una imagen ya procesada y mira, me interesa mucho que sostente el rango de reflectancia de 0 a 1, como lo queramos llevar. No, aquí no nos interesa tanto el valor del píxel, aquí al modelo de segmentación lo que más le interesa es que los elementos tengan un buen contraste, ¿ok? Entonces, yo te recomendaría para una imagen de satélite que hagas una combinación de índices o que le hagan las mejores mejoras posibles a la imagen para que los elementos tengan el mejor contraste y se delineen mucho lo mejor, aplicando filtro, no sé, filtro de forma, paso bajo, paso alto, lo que sea necesario, pero ahí mientras los elementos de la imagen sean más destacables, mejor te va a funcionar el algoritmo de segmentación, ¿ok? Ahí nuestras premisas cuando hacemos clasificaciones y cuando hacemos ciertos procesamientos no son lo mismo, aquí es más, como digamos que es más visual para el modelo IA, ¿ok? Para ir cerrando, Luis, ¿te contactan a través de tu LinkedIn? Mi LinkedIn y bueno, y el correo que está ahí, si entran al GitHub van a ver el correo, entonces por ahí me pueden contactar. Perfecto. Ah, bueno, estamos también haciendo el esfuerzo también para invitar a todos de Cugis en Venezuela en Telegram junto con el amigo Mauricio Márquez, entonces como que tratando de de aunar esfuerzo a los venezolanos dentro de Venezuela que no es fácil y fuera de Venezuela también que hay muchas experiencias para que sea en el grupo y compartamos experiencias y hagamos crecer pues las comunidades de software libre. Dijiste Cugis en Venezuela, se llama el grupo. Se llama Cugis Venezuela en Telegram, sí. Ok, perfecto. Bueno, de verdad, muchas gracias Luis en nombre de todo el comité organizador por todo el tiempo empleado y la disposición para llevar a cabo esta actividad. Como un pequeño gesto de agradecimiento te queremos hacer llegar este certificado. Muy bonito. Para toda nuestra audiencia, de verdad, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Los esperamos en una próxima sesión de las Jornadas de Ingeniería Geodésica el próximo viernes 25 de octubre a las 11 de la mañana hora de Venezuela. La sesión titulada Fundamentos sobre Geodesia y sistemas de referencia dictada por Hermógenes Suárez. En nuestras redes sociales arroba sigma x y z podrán encontrar toda la información para que no se pierdan el resto de estas jornadas que ya están por concluir. Nuevamente, Luis y a toda la audiencia, muchas gracias por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias, Eliane, muchas gracias a todos y a todos los participantes y bueno, y a Sigma. Encantado. Gracias. Chao, chao.